Desde madres embarazadas que pueden levantar pesas que debilitarían la mayoría de las rodillas hasta abuelas que llevan embarazos subrogados por sus hijas, nada de lo que pasa en estas mujeres se consideraría atípico. Estas increíbles mamás te sorprenderán y sorprenderán con sus situaciones extremas. Echemos un vistazo a 20 mamás inusuales y únicas que no creerás que existen. Las mamás trillizas de California Cuando las trillizas californianas Gina Purcell, Nina Rowling Strand y Victoria Brown nacieron con solo unos minutos de diferencia hace 35 años, llegaron al mundo juntas como hermanas y mejores amigas. Aunque sus vidas han tomado caminos diferentes a lo largo de las décadas, estas hermanas inseparables ahora se están preparando para embarcarse junto en un nuevo capítulo trascendental, el embarazo. La noticia llegó por primera vez el día de Acción de Gracias cuando la hermana menor Victoria anunció que ella y su esposo estaban esperando un segundo hijo y un mes después, en Navidad, la hermana mediana Nina compartió su propia feliz noticia de que estaba embarazada del primero después de un año de intentarlo. La hermana mayor, Gina, había sufrido un desgarrador aborto espontáneo en los últimos años que la dejó insegura de ampliar su familia, pero como dos de las trillizas ya estaban esperando, ella y su esposo decidieron intentar tener uno más. En la cena de Pascua, Gina reveló que ella también estaba embarazada y las hermanas no podían creer que su sueño de tener hijos juntas estuviera siendo realidad. Ahora, a los 35 años, estas mejores amigas de toda la vida se encuentran comparando los síntomas del embarazo, intercambiando consejos y compartiendo la magia de la maternidad al unísono. Nunca planeamos esto oficialmente, pero siempre hemos hablado de tener bebés juntos desde que éramos pequeñas, dice Gina. Aunque ya tiene dos hijos, los embarazos de sus hermanas le están ayudando a llenar los vacíos después de dos años de alejarse de la infancia. La más joven, Victoria, le dio la bienvenida a su nuevo hijo a principios de julio seguida por el primogénito de Nina a finales de agosto. La mayor Gina completará el trío con su hija en este noviembre. Mientras hacen la cuenta regresiva para conocer a sus bebés, Gina, Nina y Victoria aprecian la oportunidad de compartir el viaje juntas. Estar embarazadas es un sueño hecho realidad, afirma Victoria. Aunque su estrecho vínculo comenzó en el momento en que nacieron, estas tres hermanas especiales formarán una conexión aún más profunda para toda la vida al traer nueva vida al mundo de la mano. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. El discurso abierto de hoy analiza dos mamás que baten récords. Crystal en la foto está empatada en el récord mundial por estar embarazada de nueve hijos a la vez, pero desafortunadamente no tiene los recursos ni la pareja para cuidarlos. Mariam también en la foto está empatada con el embarazo más joven registrado a los cinco años de edad. Por supuesto, ambas madres no se propusieron batir récords cuando concibieron y las autoridades están investigando actualmente los orígenes del embarazo de la joven Mariam. Se espera que ambas mujeres den a luz pronto, así que ahora es oportunidad de ser escuchados. ¿Qué historias locas de embarazos han visto? ¿Qué puede hacer Crystal para ayudar a aliviar la crianza de ocho bebés adicionales inesperados? ¿Qué se puede hacer ahora para ayudar a la pobre Mariam que va a ser mamá a los cinco años? Hay una lluvia de ideas en los comentarios, pero no nos olvidemos de usar el hashtag discurso abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Madre de 51 años lleva al bebé de su hija como sustituto. Cuando Brianna Lovegood y su esposo Aaron lucharon contra la infertilidad durante años, sufrieron múltiples abortos espontáneos e intentos fallidos, comenzando a perder la esperanza de que alguna vez tuvieran un hijo propio. Pero la pareja encontró una solución desinteresada en un lugar inesperado, la madre de Brianna de 51 años. A pesar de su edad y la menopausia, Julie se ofreció como voluntaria para servir como madre sustituta gestacional y llevar al bebé de su hija. Aunque inicialmente se mostró escéptica de que fuera posible, a Brianna se le ocurrió la idea después de que los médicos aprobaron a su madre sana y atlética como una sustituta ideal. Si bien el embarazo subrogado a los 51 años es extremadamente raro, Julie sobrevivió con solo un poco de fatiga y a principios de noviembre dio a luz con éxito a la saludable niña de su hija, Briar Juliet. Mi mamá fue una absoluta estrella de rock durante un parto difícil, elogió Brianna. El desinterés que mostró para traer este pedacito de cielo a nuestro mundo me deja sin aliento. Julie dice que lleva a su nieta es la experiencia más única y sorprendente y su amor incondicional y apoyo inquebrantable le dieron a Brianna el hijo que temía que nunca iba a tener. Brianna, ahora madre primeriza, busca seguir el brillante ejemplo de devoción y generosidad de su madre. Si puedo ser siquiera la mitad de madre que es ella, ya estaría haciendo algo bien, dice. Julie dio el regalo supremo que solo el amor de una madre puede ofrecer. La mamá de las quintillizas de Dakota del Norte Cuando Megan y Joshua Hulen, una pareja de Dakota del Norte, decidieron intentar tener un tercer hijo y con suerte una niña nunca hubieran imaginado que pronto serían padres de quintillizos. Después de que los tratamientos de fertilidad fracasaran, Megan sorprendentemente concibió 5 bebés de forma natural. Las probabilidades de sus médicos se estimaron son de 1 en 43 millones. En septiembre de 2020, sus quintillizos llegaron a las 32 semanas. Megan describe el milagro como abrumador y emocionante. Jacob, su hermano mayor de 7 años, está encantado con sus nuevas hermanas mientras que Matthew, de 2 años, se adapta a que de repente lo superen el número. Rápidamente las pilas de ropa sucia crecieron con el constante cambio de pañales y regurgitaciones. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano mientras Megan y Joshua trabajan en equipo para alimentar y cuidarlo las 24 horas del día. Si bien los quintillizos trajeron alegría, amor y caos como nunca antes habían conocido, los Hulen también sintieron el estrés de tener ahora 7 hijos pequeños. Los amables vecinos organizaron una campaña de donaciones para ayudar a la abrumadora familia a abastecerse de artículos esenciales como pañales y ropa de bebé. De cara al futuro, saben que los planes están en orden. Un nuevo hogar y vínculo para su repentinamente enorme familia. Sus vidas nunca volverán a ser las mismas, pero no lo harían de otra manera. Es milagroso pero abrumador al mismo tiempo, dice Joshua. Con fe y familia, continuarán este viaje inesperado pero increíble. La mamá más baja Con solo 76 centímetros de alto, se cree que Rosemary Rose Singings es la madre más baja del mundo. Nacida con agenesia sacra, a Rose le apuntaron la mitad inferior de su cuerpo cuando era una niña pequeña. Encontró que las prótesis de piernas eran demasiado dolorosas y optó por usar una patineta para moverse, y cuando era adolescente a Rose le preocupaba no encontrar nunca el amor ni tener una familia debido a su discapacidad. Pero su vida cambió cuando conoció a su marido Dave, un mecánico de automóviles, en el 97. Aunque los médicos dijeron que el embarazo sería riesgoso y aconsejaron el aborto, Rose quedó embarazada en 1998. Confió en sus instintos y dio luz un bebé sano, Luke, en 1999. Seis años después, Rose nuevamente desafió el consejo médico al tener un segundo hijo, Shelby. Su embarazo de alto riesgo pasó factura requiriendo la extirpación de la báscula biliar y el apéndice junto con el parto postcesárea. Rose, que ahora es madre de dos hijos, se deleita con su inusual papel. A Shelby le encanta que yo sea tan baja porque siempre estoy a su nivel, dice. A sus hijos les parece genial que mamá ande en patineta. Aunque Rose lucha contra problemas de salud, está agradecida por su familia milagrosa y gracias a su valentía y perseverancia logró su sueño contra viento y marea. La mamá más tatuada de Gran Bretaña. Becky Holt no es ajena a las miradas extrañas y comentarios críticos gracias a sus extensos tatuajes, pero esta madre de 34 años nunca esperó que su arte corporal la llevaría a ser rechazada en restaurantes y bares. Con más de 150 tatuajes que cubren el 95% de su cuerpo, incluido el rostro, Becky es considerada la mujer más tatuada de Gran Bretaña. Ella estima que ha gastado alrededor de 35 mil libras a lo largo de los años en su apariencia única que comenzó con solo un tatuaje a los 5 años. Si bien la familia y amigos de Becky apoyan plenamente su estilo, ella ha soportado crueles trollings por parte de extraños. La gente dice que ha sido demasiado lejos y claramente desaprueban su apariencia alternativa, pero lo más preocupante son las veces que Becky ha sido rechazada en lugares y el personal asume que sus tatuajes faciales deben estar relacionados con pandillas. Durante un viaje reciente a Turquía, a ella y una amiga se le negó la entrada a un bar vacío únicamente por su aspecto. En Estados Unidos se han producido rechazos similares y Becky intenta no dejar que los juicios la molesten demasiado y enfatiza que estos incidentes son poco frecuentes. Se hizo tatuajes como una forma de autoexpresión y descubre que la mayoría de las personas son amables con ellos en persona. Su tinta a menudo genera conversaciones interesantes con extraños que sienten curiosidad por el significado detrás de ciertos diseños. Al hablar, Becky espera desafiar las suposiciones sobre las personas tatuadas mostrando que no deben ser estereotipadas ni discriminadas simplemente por verse diferente. Está orgullosa de su apariencia única y quiere un trato igualitario. Mamá adolescente Cuando Maddie Lambert descubrió que estaba embarazada con 13 años, soportó intensas críticas y acoso por parte de quienes la rodeaban. Maddie admite que ella misma solía juzgar negativamente a las mamás adolescentes antes de convertirse en una de ellas, pero la avalancha de odios que enfrentó durante su embarazo le abrió los ojos. Los crueles compañeros de clase se burlaron de ella o incluso le dijeron que estaba muriendo en el parto. Los trolls en línea llegaron incluso a enviarle a la estudiante embarazada a direcciones de clínicas de aborto donde estaba casi eterno. A pesar de la vergüenza y el acoso, Maddie decidió demostrar que quienes la odiaban estaban equivocados y se iba a ser la mejor madre posible. Al ver la ecografía de su bebé por primera vez, supo que no podía renunciar a ella y su hija Everly nació sana a principios de 2018. Aunque el padre de Everly, Isaac, inicialmente negó su paternidad y se perdió los primeros 10 meses de su vida, ahora es padre de Maddie. Ella le da crédito a Everly por salvarle la vida y darle un propósito mientras luchaba contra una depresión severa e intentos de suicidio antes del embarazo. Ahora con 17, la devota madre adolescente comparte su viaje en YouTube con la esperanza de inspirar a otros. Maddie cree que la crueldad que sufrió muestra la necesidad de más apoyo y menos juicio hacia los padres jóvenes. Mamá británica CrossFit Cuando la entrenadora de CrossFit Emily Brace, Watson, decidió mantener su intenso régimen de ejercicio durante todo el embarazo, enfrentó intensas críticas en línea. La futura mamá atlética compartía regularmente videos en las redes sociales haciendo peso muerto con más de 40 kilos a las 37 semanas. Aunque Emily aseguró a sus seguidores que contaba con la aprobación total del médico, muchos sintieron que estaba poniendo el peligro su embarazo con ejercicios tan vigorosos a esa altura del tercer trimestre. Mamás fitness de alto perfil similares como Chantel Duncan y Stacy Vanagro encontraron indignación por las intensas rutinas de ejercicio prenatal. El congreso estadounidense de obstetras y ginecólogos fomenta actividades como ejercicios aeróbicos, entrenamiento de fuerza y levantamiento de pesas antes, durante y después del embarazo siguiendo las indicaciones de un médico. Las investigaciones muestran que el ejercicio de rutina ayudó a controlar el peso mostrando el estado físico, reduciendo el riesgo de diabetes gestacional en mujeres obesas y mejorando la salud psicológica durante el embarazo. Para la atleta Emily, mantener su intenso régimen de crossfit y levantamiento de pesas fue lo correcto durante el embarazo. Sintió que escuchar su propio cuerpo era clave para determinar qué sentía seguro y apropiado durante el embarazo. Si bien algunas mamás modernas requieren modificaciones significativas, Emily se sintió capaz de llevar objetos pesados hasta bien entrado el tercer trimestre sin problemas. A pesar de la abundante vergüenza en línea que le decían que bajara la velocidad, ella lo desconectó y se concentró en su propio viaje durante el embarazo, y lo que le parecía adecuado a su cuerpo podría parecer demasiado extremo para algunos, pero ella confiaba en sí. Mientras que una madre puede hacer peso muerto con tres dígitos, otra puede apegarse al yoga, y ambos pueden tener embarazos felices y saludables si se escuchan a su cuerpo. Al compartir audazmente su historia en medio de la reacción violenta, ilustró la importancia de que las mujeres hagan lo que les parece correcto durante el embarazo sin ser juzgadas. Madre de ocho niños Como madre de ocho enérgicos niños de entre cinco meses y doce años, Yalansia Rosario ha perfeccionado una paciencia infinita y una organización de grado militar para manejar su enorme familia. Ahora embarazada de su noveno hijo que nacerá en 2023, la megamamá de Texas de 29 años ha desarrollado ingeniosos trucos para reinar sobre el caos controlado. Para mantener alimentado su grupo, Yalansia prepara la comida todos los domingos obteniendo una ventaja en la agitada semana que se avecina al preparar las comidas con anticipación. También utiliza un sistema codificado por colores para coordinar la vestimenta diaria de los niños agilizando el proceso de vestirse. Las mañanas comienzan temprano a las 6 am con toda la familia sentada a desayunar junto antes de que Yalansia lleve a los niños a la escuela en un viaje compartido y orquestado. Con precisión militar salpicada de mucha paciencia, Yalansia despliega orden en medio del feliz caos hogareño. Sus habilidades organizativas son de gran ayuda para mantener la esperanza abastecida e implementar sistemas y aunque los trolls de internet la acusan de depender de la ayuda del gobierno, Yalansia insiste en que viven cómodamente dentro de sus posibilidades gracias a un presupuesto diligente. Adora ser una megamamá y quiere tener aún más hijos con el objetivo de tener 10 en total. Por ahora aprecia cada día loco criando a sus queridos hijos recuerdos que se vuelven vivos gracias a la cantidad justa de estructura. Yalansia se siente destinada a ser madre de una familia numerosa con algunos trucos de organización y hace que se parezca bastante fácil. Multimillonario Cristina Ostruck es una ambiciosa mujer de 23 años que vive en Moscú con un único objetivo de tener la familia más grande del mundo. Ella y su marido Galip, un empresario turco de 56 años, ya tiene 11 hijos juntos pero no se queda allí. Gracias a los profundos bolsillos de Galip y las permisivas leyes de maternidad subrogada de Georgia, la pareja planea tener al menos 100 hijos biológicos en total. Cristina dio a luz a su primer hija Vika hace 6 años y desde entonces los otros 10 niños han sido llevados por madres sustitutas en la ciudad costera de Batumi, Georgia. El proceso de gestación subrogada se realiza a través de una clínica local y Cristina y Galip no tienen contacto directo con las mujeres. Este estricto acuerdo evita posibles conflictos después del nacimiento de los bebés y los Ostruck forman una pareja excéntrica y Galip dejó a su esposa anterior y a 8 hijos en Turquía debido a un escándalo financiero. Mientras que Cristina era madre soltera cuando se conocieron y ahora están enfocados en expandir rápidamente su familia no tradicional. Con la fortuna de Galip financiando los costos millonarios de la subrogación, Cristina planea tener 12 bebés al año durante los próximos años y si bien su objetivo es tener 105 hijos parece escandaloso, la decidida pareja insiste en que esto es solo el comienzo. No estamos listos para hablar sobre el número final, dice tímidamente Cristina. Todo tiene su tiempo y por ahora se contentan con ver crecer a su propia prole monitoreada por un ejército de ayudantes. Es comprensible que el extraño plan esté atrayendo la atención pero los Ostruck parecen imperturbables. Simplemente están enamorados el uno del otro y de su descendencia en constante multiplicación. Mujer de 70 años da luz a su primer bebé A sus 70 años, Dalhinder Kaur está demostrando que nunca es demasiado tarde para convertirse en madre primeriza. La mujer india recientemente dio a luz a un bebé sano después de dos años de tratamientos de Fib con su marido de 46, Mohinder Singh Gil de 79. Después de décadas de intentar concebir sin éxito y enfrentar el ridículo con una criatura donde la infertilidad está estigmatizada, Kaur y Gil casi habían perdido la esperanza pero cuando vieron un anuncio de tratamientos decidieron intentarlo por última vez. Utilizando el óvulo y el esperma de la pareja, los médicos del Centro Nacional de Fertilidad y Probetas ayudaron a hacer realidad sus sueños de ser padres y el 19 de abril Kaur finalmente dio a luz a un hijo al que llamaron Arman que pesaba solo 2 kilos. Ahora tiene 70 años y un recién nacido y algunos se preguntaron qué pasaría con el niño después de que Kaur y Gil fallecieron pero la optimista y fiel pareja no está preocupada. Dios es omnipotente y omnipresente y él se encargará de todo, dice Gil. Kaur dice que ahora la vida se siente completa y está llena de energía cuidando del pequeño Arman con la ayuda de su marido. Para Kaur lo único que importa es su paciencia y oraciones finalmente fueron respondidas y a sus ojos 70 años no es demasiado mayor para experimentar la alegría de la maternidad. Madre de gemelos con doble amputación Criar a un hijo puede ser difícil para cualquier padre primerizo Pero para Jessica Benham, madre de 31 años, el viaje de la maternidad planteó desafíos. Jessica vive con una rara condición genética llamada osteogénesis imperfecta también conocida como enfermedad de los huesos de cristal. Quienes padecen esta afección sufren frecuentes fracturas de huesos por pequeños impactos debido a la producción anormal de colágeno y a lo largo de la vida de Jessica ha experimentado más de 200 huesos rotos. Razos, piernas y caderas han sido reforzados con varillas de metal para brindar apoyo y fuerza y depende de una silla de ruedas para moverse y midiendo solo un metro de altura. Cuando Jessica quedó embarazada, los médicos le advirtieron de las exigencias físicas del embarazo que podrían provocar complicaciones peligrosas pero Jessica estaba decidida y recibió cuidados médicos intensivos durante 9 meses. A pesar de los riesgos, dio a luz con éxito una niña sana llamada Gwenly en agosto de 2020 y ahora navega por la maternidad desde su silla de ruedas afrontando todo desde cambios de pañales hasta alimentación sin el uso completo de brazos o piernas. El apoyo de su prometido y familia ha sido crucial. Me hace sentir bien saber que puedo mostrarle a mi hija que no importa los obstáculos que se presenten en el camino, puedo superarlos, dice Jessica. A través de su trayectoria como madre, espera inspirar a otras personas con discapacidades que pueden tener dudas sobre la crianza de sus hijos. Dar a luz a su propio nieto. Cuando Kelly, la hija de Tracy Thompson, no pudo concebir después de años de luchas contra la infertilidad, esta devota abuela dio un paso adelante desinteresadamente para hacer realidad el sueño de maternidad de su hija. El viaje de Kelly y su esposo Aaron para formar una familia estuvo lleno de angustia y a pesar de múltiples rondas de fibra y tres abortos espontáneos agonizantes, a la pareja le quedaban los últimos cuatro embriones cuando los médicos determinaron que sus posibilidades de concebir de forma natural eran solo el 1%. Después de escuchar esta devastadora noticia, Tracy de 54 años se ofreció a ser la madre sustituta de su hija y tener a su propio nieto. Aunque ya se había pasado la menopausia, Tracy gozaba de excelente salud y estaba en condiciones de soportar el embarazo. Después de someterse a tratamientos de fertilidad para preparar su cuerpo, el embrión de Kelly y Aaron fue implantado con éxito en abril de 2015 y contra todo pronóstico el embarazo de Tracy avanzó sin problemas. Superó las náuseas matutinas y el agotamiento en el primer trimestre, ansiosa por ayudar a su hija y Tracy le proporcionó a Kelly actualizaciones constantes encantada de experimentar la alegría del embarazo junto a ella. Después de dos días de trabajo de parto, Tracy dio a luz medianamente cesárea de emergencia a una niña sana y la llamaron Kelsey, combinando los nombres Kelly y Tracy. Ahora con 19 meses, la pequeña sabe que su abuela la crió en su barriga e increíble regalo de amor. Kelly llama al increíble sacrificio de su madre el regalo más grande de toda la vida y su ya estrecho vínculo ahora es más fuerte. Nunca dudó en ayudar, impulsada por el amor infinito de abuela. Su altruismo permitió que el sueño de paternidad de la familia Mixac se hiciera realidad. Mamá tiene dos pares de gemelos. Maggie Rojas nunca imaginó que sería madre de cuatro hijos a los 19 años, pero la vida le tenía reservada una sorpresa al adolescente de Texas. Con solo 17 años, Maggie quedó embarazada a pesar de tomar asticosceptivos. Pero para su sorpresa estaba esperando gemelos con su nuevo novio, Kenrick, Lola y Jenny Jr. Llegaron al embarazo en 2019 cuando Maggie estaba terminando la secundaria. La joven pareja se adaptó a las demandas de los gemelos recién nacidos, agradeciendo que estuvieran sanos después de una breve estadía en la USIN. Pero las reacciones críticas de algunos miembros de la familia y trolls en línea dolieron especialmente los comentarios hirientes que le decían a Maggie que sería una mala madre. Maggie y Kenrick se casaron en agosto de 2019 cuando los gemelos tenían seis meses, pero después de su boda decidieron intentar tener uno más. Pero el destino tenía otros planes porque Maggie estaba nuevamente embarazada de gemelos. Jewel y Crystal nacieron en diciembre de 2020 con solo 21 meses después de sus hermanos mayores. Ahora la familia roja se mudaría a una casa más grande mientras crian dos pares de gemelos menores de dos años y a pesar de los desafíos a Maggie le encanta ser madre y ya puede ver el vínculo especial que se forma entre los cuatro. El hermano mayor Kenny Jr. y su hermana Lola ayudan con entusiasmo con biberones y chupetes y si bien el matrimonio y la maternidad no estaban los planes de Maggie de 19 años, aceptó sus inesperadas bendiciones y su cuenta de redes sociales tiene como objeto apoyar a otras mamás jóvenes que enfrentan críticas. Maggie mira hacia el futuro y sabe que el juicio de su familia no define el potencial de ella ni el de sus hijos, Ada Keating. A sus 98 años Ada Keating encarna la verdad que nunca se deja de ser madre. Cuando su hijo mayor Tom de 80 necesitó más cuidados, Ada se mudó al mismo asilo para cuidarlo. Tom también había vivido con su madre toda la vida en Liverpool, Inglaterra y nunca se casó. En 2016 la residencia de ancianos Mosbyu proporcionó el apoyo adicional que Tom necesitaba, pero Ada simplemente no pudo soportar estar separada de su hijo. Al año siguiente tomó la decisión de unirse a Tom en Mosbyu para poder perseguir juntos y Ada y Tom adoptaron una cómoda rutina en casa. Ada le da las buenas noches y los buenos días a Tom todos los días y le dice cuándo bajará a desayunar. Cuando Ada sale, Tom espera ansiosamente su regreso y la saluda con los brazos abiertos, pasan tiempo de calidad juntos y viviendo sus programas favoritos. Nunca dejas de ser madre, dice Ada que incluso ahora regaña suavemente a Tom por su comportamiento. Tom dice que está feliz de ver más a su madre después de que ella se mudó y se estrecho vínculo conmueve el personal y a los familiares que lo visitan con frecuencia. Ada crió a cuatro hijos, siendo Tom el mayor. Verlos cuidarse unos a otros en últimos años es un testimonio del amor eterno de una madre. A los 98 años, Ada todavía se asegura de que Tom esté bien como cuando era niño. Y ahora están en un asilo de ancianos, el tiempo que pasan juntos se ve enriquecido por la devoción de Ada. Nunca dejas de ser mamá, captura a la perfección esta excepcional relación madre-hijo. Madre dio a luz mientras estaba en coma En noviembre de 2021, la batalla de una mujer embarazada contra el COVID-19 captó la atención de la Columbia Británica en Canadá. Gil McIntosh, de 37 años, fue trasladada de urgencia para una cesárea de emergencia mientras estaba inconsciente y conectado a un ventilador por complicaciones de coronavirus. Apenas unas semanas antes, Gil restó importancia a sus náuseas y malestar como síntomas normales de embarazo tardío, pero su condición empeoró rápidamente hasta que fue ingresada en el hospital. El último mensaje que Gil envió a su esposo, Dave decía que le estaban preparando para un parto de emergencia. A los pocos días, Gil fue puesto en coma inducido mediante UCI. Los médicos realizaron cesárea y Gil dio a luz mientras estaba inconsciente de un bebé sano, y mientras tanto Dave se quedó tan valiante de repente un padre soltero de 40 con su hija pequeña mientras su esposa luchaba por su vida. Dave describe la experiencia como territorio inexplorado con su futuro como familia asumido en la incertidumbre. Desde entonces, él y su hija dieron negativo en la prueba COVID-19 y después de más de un mes de inconsciente, Gil finalmente conoció a su hijo nacido por primera vez cuando salió del coma a mediados de diciembre. Mientras Gil permanece hospitalizada recuperándose de un daño pulmonal prolongado, su esposo comparte su historia para advertir a otros contra la complacencia pandémica. A medida que aumenta el COVID de casos de Columbia Británica, Dave insiste en que ni siquiera deben seguir las precauciones que han sido suficientes y suplica a la gente que se tome en serio el COVID. Mujer de Nueva York tiene una niña de 6.8 kilos Después de una larga lucha contra la infertilidad, Joy, una madre de Nueva York, nunca esperó que daría luz a una niña de 6.8 kilos con un peso récord, pero el 12 de marzo de 2022 eso es precisamente lo que sucedió cuando Harper Buckley hizo su extraordinaria entrada al mundo con un peso asombroso. El recién nacido e increíblemente grande nació en el centro médico Arnold Ogden en Elmira, Nueva York, mediante una cesárea cuidadosamente planificada y el pequeño Harper rompió los récords de hospitales como el bebé más pesado nacido allí y probablemente también de los estatal. Joy llama cariñosamente a Harper su pequeño bebé milagroso y a Joy le diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico años antes y con tristeza le dijeron que solo tenía un 15% de posibilidades de concebir de forma natural. Después de adoptar un niño, Joy logró concebir un hijo de 5 kilos y cuando quedó embarazada de Harper, Joy sabía que esperaría otro bebé grande, pero nadie anticipó uno de ese tamaño. El complejo parto dejó a Joy magullada y sintiéndose como si hubiera sido atropellada por dos remolques simultáneamente, pero cada gramo de dolor valió la pena para que Joy finalmente le diera la bienvenida a su preciada hija de amorosos brazos. Con una increíble longitud de 60 centímetros de la cabeza a los pies y un peso casi equivalente al de un bebé de 5 meses, el gran tamaño de Harper plantea algunos riesgos preocupantes para la salud que requieren un seguimiento cuidadoso en la USIN, pero Joy se centra en las bendiciones, no en los obstáculos. A pesar de que alguna vez tuvo que lidiar con la angustia de dudar por sus posibilidades de tener un hijo, ahora tiene su familia en crecimiento incluido el pequeño Harper que batió récords de su tan esperado milagroso bebé. El nacimiento de Harper demuestra que la vida puede sorprender ya que la fertilidad deteriorada de Joy fue conquistada por un amor decidido. Madre de Malí dio a luz a no gemelos. En mayo de 2021, Halima Cisse de Malí de 25 años sorprendió a los médicos cuando dio a luz con seguridad a 9 bebés al aves. Los no gemelos que batió récords nacieron prematuramente con solo 30 semanas por cesárea de emergencia en Marruecos. Halima había sido transportada a la nación del norte de África para recibir atención especializada cuando se determinó que estaba embarazada de 7 bebés, pero para sorpresa de todos, estaba embarazada de 2 bebés más que evadieron la detección y con un peso de solo 450 a 900 gramos después de su llegada temprana, los frágiles recién nacidos fueron monitoreados de cerca en la unidad de cuidados intensivos no natales. Sorprendentemente, gracias al capacitado equipo médico, los 9 bebés sobrevivieron y prosperaron bajo su atenta tensión y ahora 3 meses después, los 9 bebés todavía se encuentran fuertes para alivio y alegría de sus orgullosos padres. La joven madre dice que se siente muy feliz y considera que los bebés son una hermosa bendición. Ella y su marido están saboreando su familia de gran tamaño al instante y habiendo crecido como hija única, Halima siempre anheló tener una familia numerosa y está abierta a tener aún más hijos algún día. Por ahora, los ocupados padres tienen las manos ocupadas con las exigencias de 9 y usan 100 pañales al día y 6 litros de leche para alimentar a sus raros no mellizos. Si bien los nacimientos múltiples son muy inusuales, Halima concibió a sus 9 bebés de forma natural rompiendo el récord mundial anterior. El punto de referencia existe entre 8 bebés nacidos vivos de una vez de una madre en California en 2009 mediante tratamiento de FIB. Pero Halima superó esta cifra con asistencia para fertilidad logrando unas cifras sin precedentes de 9 nacimientos vivos. Aunque inicialmente enfrentaron enormes obstáculos de salud, tanto la decidida madre Halima como sus 9 pequeños milagrosos perseveraron. Ahora su extraordinaria familia debe lograr celebrar todos juntos haber cumplido los 3 meses. Mamá que desafía la edad Con solo 35 años, la gurú de salud Kat Zoe Clark a menudo es confundida como la hermana de su hija Latitia de 18 gracias a su apariencia increíblemente juvenil. La madre de Cold Coast Australia revela el secreto detrás de su apariencia que desafía la edad y que con frecuencia hace que la gente exija ver su identificación. Kat tuvo a Latita cuando solo tenía 17 por lo que el dúo madre e hija crecieron juntas, comparten un vínculo especial y celebran juntos su cumpleaños y los hitos de su vida uno de la otra y con una tez clara y rostro fresco normalmente se pone que Kat es la hermana de Latitia en lugar de su madre. Al dúo dinámico le piden identificación todo el tiempo cuando salen juntos divertidos por la reacción de sorpresa cuando la gente se da cuenta de que Kat es la madre de Latitia. Incluso en reuniones de padres y maestros, los demás padres se sorprenden de que Kat, de aspecto juvenil, tenga edad suficiente para tener una hija de 18 años. Pero ¿cuál es la fuente de juventud en este hombre de 35? Kat atribuye el mérito a la genética, el cuidado de la piel, los suplementos de colágeno y consumo de mucho agua. También ignora las críticas por tener un hijo tan pequeño, orgullosa de la mujer independiente y motivada en la que se ha convertido. Aunque inicialmente fue juzgada por convertirse en madre adolescente, Kat estaba decidida a ser la mayor madre que podría ser y aunque su madurez desafía su apariencia y envía a su inteligente hija a estudiar derecho en la universidad, la energía juvenil de Kat la capacita para asumir exigencias diarias de maternidad mientras persigue su propia ambición. Hermanas gemelas dan a luz a sus hijos el mismo día en el mismo hospital. Las hermanas gemelas Yaline y Janelle han compartido innumerables experiencias de vida y ahora pueden agregar esta lista a dar a luz al mismo día. En junio de 2022, las hermanas inseparables dieron a luz a sus hijos con apenas unas horas de diferencia por cesárea en el mismo hospital de Arizona. Crawford dio la bienvenida a su cuarto hijo mientras que Leopoldo tuvo el segundo y aunque vivían en diferentes estados, las hermanas muy unidas querían experimentar este hito juntas. Leopoldo desinteresadamente dejó que Crawford fuera primera para poder maximizar el tiempo con su esposo profesional de béisbol que estaba de visita. Después de enfrentar problemas de fertilidad, finalmente concibió mediante FIB. Luego sorprendentemente descubrió que estaba embarazada poco después de Crawford, su vínculo fraternal aparentemente se extendía hasta sus úteros. Lamentablemente los gemelos habían perdido a una hermana mayor recientemente lo que hace que estas nuevas incorporaciones parezcan aún más conmovedoras. Los nacimientos en tándem trajeron alegría tras dolor y las hermanas ocuparon habitaciones contiguas del hospital y allí podrían interponerse entre ambos para adorar a los pequeños Bryson y Jace, ya apodados gemelos. Seguramente los niños crecerán más como hermanos que como primos y desde compartir ropa hasta usar los primeros días de colegio, Crawford y Leopoldo tienen un vínculo inquebrantable y ahora han experimentado uno de los mejores momentos de la vida al unísono, la hermandad los lleva a la maternidad, juntos en cada paso del camino. La mujer enana de China Wei Chunlan de 31 años mide poco más de 90 centímetros de altura mientras que su esposo anónimo se lleva por encima de ella. En China esta pareja se prepara para recibir a su primer hijo y es un embarazo alegre pero de alto riesgo debido al enanismo de la madre. Wei Chunlan de 31 años mide poco más de 90 centímetros mientras que su esposo anónimo se eleva por encima de ella. Pero a pesar de la marcada diferencia de altura, su amor ha crecido y ha dado una nueva vida. Chunlan sufre de enanismo, una condición genética que presenta riesgo único durante el embarazo y el parto y los radiantes futuros padres se reunieron con los médicos sintiéndose bendecidos, aunque aprehensivos ante la posible complicación. Las mujeres con enanismo comúnmente enfrentan problemas respiratorios y se someten a cesáreas obligatorias generalmente cerca del término. La anestesia general es típica aumentando aún más los peligros y trágicamente el riesgo de muerte fetal también aumenta para estas madres. Además, si el enanismo de Chunlan es un gen dominante, existe un 50% de posibilidades de que su bebé herede la afección. Pero la pareja de enamorados se enfrenta a todas las incertidumbres juntos, cuidando a su hijo tan esperado. Al compartir su historia, Wei Chunlan y su solidario esposo esperan crear conciencia sobre las parejas de enanos que forman familia e inspiran una mayor aceptación en la sociedad. Aunque el camino por delante es desalentador, sus corazones se rebosan de un gozo expectante. ¡Gracias!